Cuauhtémoc Blanco de nuevo será el 10 del tri, al menos por 30 minutos durante el duelo de despedida que la selección mexicana de fútbol disputará el próximo miércoles en la cancha del Estadio Azteca ante el Combinado de Israel. Pero no será todo. Antes, el Temo tendrá la oportunidad de darse el gusto sobre la cancha del Azteca en el entrenamiento que el tri tendrá el lunes con Miguel Pío Herrera a la cabeza. Blanco, que para esta campaña vestirá la camiseta de los moteros del Puebla en la apertura 2014 del fútbol mexicano, suma 121 encuentros con la playera verde, mismos en los que ha convertido 39 anotaciones. Además, el Temo compartirá por última vez vestidor con Rafael Márquez, actual capitán del tri, con quien el exjugador de América no tiene una buena relación y a quien criticó recientemente diciendo que en el tri faltaba liderazgo. Será la última vez del Temo vestido de verde, en la despedida de los hombres del piojo rumbo a la Copa del Mundo, sin que en el fútbol nacional se avizore un sustituto con el genio del otrora ídolo americanista. Gracias por ver el video.